Martín Rivas, de Alberto Blesgana. A principios del mes de julio de 1850, atravesaba la puerta de calle de una hermosa casa de Santiago, un joven de 22 a 23 años. Todo revelaba al provinciano que viene por primera vez a Santiago. ¿Será esta la casa del señor Damaso Encina? Cuando estuvo frente a él, Martín le entregó una carta. Era de su difunto padre. Le decía, gravemente enfermo deseo antes de morir, recomendarle a mi hijo. Martín debe concluir en Santiago sus estudios de abogado. Me he acordado de usted y he atrevido a pedirle el servicio de que le hospede usted en su casa hasta que pueda por sí solo ganarse su subsistencia. Así fue como Martín Rivas llegó a vivir en casa de la familia de Don Damaso Encina. Era noble en Santiago por derecho pecuniario y, como tal, gozaba de miramientos sociales. Se distinguía por el gusto hacia el lujo, que por entonces principiaba a apoderarse de nuestra sociedad. Martín Rivas tenía por principal negocio el de la usura en grande escala, tan común entre los capitalistas chilenos. Martín empieza así su vida en la capital. Don Damaso le presentó a su mujer y a Leonor y a Agustín, quienes le dieron una fría acogida que bastó para desconcertar al provinciano. En la universidad llamó la atención de sus condisípulos, la mayor parte jóvenes elegantes. Hizo amistad con Rafael San Luis, en el que parecían reinar el capricho y un absoluto desprecio a la moda que uniformaba a casi todos los otros alumnos de la clase. Una tarde, después de comer en casa de Don Damaso, se retiraba Martín como de costumbre, antes que hubiese llegado la hora de las visitas. ¿Es usted aficionado a la música? Le dijo Leonor cuando él había tomado su sombrero. Martín sintió que la turbación se apoderaba de su pecho. Señorita, contestó Rivas conmovido, he oído tan poco, dijo la niña con tono imperativo. Siéntese al lado del piano. Bueno, ¿usted conoce a Rafael San Luis? Sí, señorita, pero muy poco. Me preguntó una vez por usted. Pero, en fin, usted debe saber lo que ese joven hace o adónde visita. Siento en el alma, señorita, no he recibido de San Luis ninguna confidencia, ni sé absolutamente las casas que visite. Rivas se puso rojo de vergüenza y de despecho. Leonor, sin decir más, se había retirado como si él no estuviera. Martín dejó el salón y entró a su cuarto con el corazón despedazado. Pensó en irse. Muda sin precaciones contra su destino y el orgullo de los ricos. Locos proyectos de venganza lo invadieron sin poder conciliar el sueño. Mientras tanto, Leonor se retiraba con Matilde a un sofá apartado del gran salón en que conversaban algunas visitas. El otro día, le dijo Leonor, Martín habló en la mesa de Rafael San Luis. Es amigo de él, pero de poco tiempo a esta parte. Nada me ha podido informar, pero te prometo que yo lo averiguaré. Así sabremos si todavía te ama. Reinaba por entonces gran animación entre las personas que componían la tertulia ordinaria de don Damaso Encina. Desde algún tiempo circulaba la noticia de que la sociedad de la igualdad sería disuelta por orden del gobierno. La autoridad, dijo don Fidel Elías, respondiendo a una objeción que se le acababa de hacer, está en su derecho de disolver esa reunión de demagogos. Por supuesto, repuso don Simón Arenal, un buen pueblo debe contentarse con el derecho de divertirse en las festividades públicas y no meterse en lo que no entiende. El derecho de asociación, dijo don Damaso, es sagrado, es una de las conquistas de la civilización sobre la barbarie. Prohibirlo es hacer estéril la sangre de los mártires de la libertad y además vengo de la calle de las monjitas, dijo Clemente Valencia entrando al salón donde me detuvo un tropel de gente. ¿Qué? ¿Es revolución? preguntaron a un tiempo palideciendo don Fidel y don Simón. No, no es revolución, contestó Valencia. Había cesión general en la sociedad de la igualdad. Entraron unos hombres y cargaron a palos con ellos. Es una atrocidad, dijo indignada doña Francisca, la esposa de Fidel Elías. Parece que no estuviéramos en país civilizado. Esto puede traer una revolución. Dijo don Damaso, es la manera de hacerse respetar. Todo gobierno debe manifestarse fuerte ante los pueblos, contestó don Simón. Aquí tiene mi nido, dijole Rafael, ofreciéndole una poltrona a Martín. Estaban en un cuarto lujosamente amoblado. Recuerdos de mejores tiempos, contó Rafael. Poco más tarde, le anunció su intención de invitarlo esa noche a casa en donde hay niñas. Le dijo, va a asistir a lo que en términos técnicos se llama un picholeo. No iremos al seno de la aristocracia de Santiago. Conocerás lo que es la gente de medio pelo. A doña Bernarda, cordero, viuda de Molina y a sus tres hijos. Dos niñas, la hermosa y ambiciosa Adelaida, la tierna Edelmira y Amador de unos veintitrés años sin un adarme de juicio en el cerebro. Lo verás de pera y bigote y decir vida mida cuando canta en guitarra. Y además, si supieras quién es el galán de Adelaida, ni más ni menos que el mismísimo hijo de tu protector, Agustín, el mismo. La resistencia que le opone Adelaida ha hecho que su capricho vaya tomando el colorido de una verdadera pasión. Rafael y Rivas se detuvieron delante de una ventana que daba al estrecho patio al que acababan de entrar. Estamos en pleno picholeo, dijo Rafael, cuando apareció Amador diciéndole, caballeros, que no me harán ustedes la gracia de entrar en la cuadra, el bullicio cesó apenas entraron al salón. Cuando se oyó la voz de doña Bernarda, que puesta en jarras, animaba con el gesto a los tertulianos diciendo, vamos, bailando cuadrillas, pues. Un amigo de la casa se acercó al piano mientras se ponían de pie de las parejas. Doña Bernarda y Amador se agitaban en todas direcciones. Con gran sorpresa de Rivas, Rafael se convirtió en uno de los que más alegría manifestaba. Observaba a su amigo desde aquel nuevo punto de vista que contrastaba con la melancólica seriedad que siempre había notado en él. Poco después llegaba deslumbrante de elegancia Agustín Encina. Oh, usted por aquí, amigo Rivas. Ya lo ve usted y no adivino por qué se admira. Oh, admirarme, no, eso no. Lo decía porque como usted es hombre tan retirado, a mí esto me recuerda algo de Grisetas de París. En Santiago no hay amusamientos para los jóvenes. Pasó al salón ostentando una gruesa cadena de reloj con la que esperaba subyugar a la desteñosa Adelaide. Terminada la cuadrilla, varias personas rodearon la mesa sobre la cual Doña Bernarda colocó un naipe. Las restantes entraron al salón donde se oía el sonido de una guitarra. Continuaron entonces las libaciones aumentando el entusiasmo de los concurrentes que lanzaban amanerados requiebros a las bellas y bromas de problemática moralidad a los galanes. entre estas gentes decía San Luis los amores avanzan con más celeridad que en los grandes salones. ¿Te gusta una niña? Se lo dice sin rodeos. No creas que obtienes tan franca contestación. La mujer es como en todas partes quiere que la obliguen y responderá a medias. Martín no podía divertirse allí. Por fin vio una silla al lado de Edelmira. Entablaron una conversación en la que ella le confesó sus pensamientos sobre esas fiestas. nosotras perdemos nuestra dignidad y los jóvenes que vienen nos miran solo como una entretención y no como a personas dignas de ustedes. En esto creo que usted se equivoca a lo menos por lo que a mí respecta. Ya que usted me habla con tanta franqueza le diré que hace poco rato mirándola a usted creí adivinar en su semblante lo que usted acaba de decirme. Jamás he podido acostumbrarme a estas reuniones de que gustan mi madre y mi hermano. A nosotras dijo Edelmira con tristeza no se nos ama como a las ricas. De modo que usted no cree poder hallar un corazón que comprenda el suyo. Puede ser más nunca encontraré uno que me ame bastante para olvidar la posición que ocupo en la sociedad. Esa noche Martín se quedó en casa de Rafael y éste le hizo la confidencia de su corazón. mi madre murió cuando yo solo tenía seis años. Me crié de interno en un colegio al que mi padre venía a verme con frecuencia. A los 18 años me gustaba la poesía y a esa edad conocí a la dueña de... de ese retrato. Es Matilde la prima de Leonor preguntó Martín la vi anoche en casa de don Damaso. Ese amor continuó Rafael llenó mi corazón y me puso a cubierto de los desarreglos aquel despertar de las pasiones arroja a la juventud. Amé a Matilde de dos años sin decírselo. A los 20 años supe que ella me amaba también. Vivía hasta los 22 en un mundo rosado. Los padres de Matilde me acariciaban porque el mío era rico y especulaban en grande escala. Ella siempre tierna me hacía bendecir la vida. hasta que un día mi padre me llamó a su cuarto y al entrar se arrojó a mis brazos. Explicarte la ruina de mi padre sería referirte una historia que se repite todos los días en el comercio. Buques perdidos con grandes cargamentos, trigo malbaratado en California, esa mina de pocos y ruina de tantos. en fin, los percances de las especulaciones mercantiles. Una noche llegué a casa de Matilde y encontré solo a don Damaso, tu protector. Me hallo encargado, me dijo, de una comisión desagradable y usted no ignora que la situación de una niña soltera es siempre delicada y que sus padres se hallan en el deber de alejar de ella todo lo que pueda comprometerla. Mi cuñado Elías ha sabido que la sociedad se ocupa mucho de las repetidas visitas de usted a su casa y teme que la reputación de Matilde puede sufrir con esto. Es decir, le dije que don Fidel me despide de su casa, le ruega que suspenda sus visitas, me contestó don Damaso. Ciego de cólera, me arrojé sobre don Damaso y lo tomé de la garganta. Al día siguiente mi padre enfermó de una fuerte pulmonía que en tres días le arrebató la vida. Entonces renegué de mi virtud y quise hacerme libertino. Así fue como llegué a casa de doña Bernarda. Me gustaba Adelaida y allí aparenté una alegría loca para perder la memoria. Cargué con el sentimiento de mi desdicha en medio del bullicio de la orgía y mientras oía la voz de Matilde en los juramentos de Adelaida porque al cabo de un mes ella me amaba. La desgracia Martín destruye la pureza de los sentimientos. Los placeres ilícitos en que me había lanzado lejos de curarme de mi mal me dieron me dieron la conciencia de mi bajeza. Hace pocos meses mis obligaciones con la familia de esa muchacha se hicieron más serias porque tenía un hijo. Desde entonces empleé todos mis recursos pecuniarios en mejorar la condición material de la familia de doña Bernarda y formé la resolución de cortar las relaciones con Adelaida. Desde ese día me ha tratado como si jamás una palabra de amor hubiese mediado entre nosotros. cada noche después de la cena la familia de don Damaso se reunía en el salón y recibían algunos amigos y familiares. Leonor tuvo así la ocasión de irse informando de los sentimientos de Rafael Sanluís a través de sus conversaciones con Martín Rivas mientras empezaban a crearse entre ellos ciertos lazos de atracción que ambos trataban de ocultar. Días después Leonor atravesó con paso ligero el patio de su casa y llegó a la puerta del cuarto escritorio de su padre. Rivas estaba solo. Entró en la pieza y se aproximó al escritorio en que aquel trabajaba. Al verla Martín se puso de pie su corazón latió con violencia y el color desapareció instantáneamente de sus mejillas. Siéntese usted le dijo Leonor con cierto tono de superioridad. Permítame señorita permanecer de pie contestó el joven viendo que Leonor apoyaba una mano sobre la mesa y se quedaba inmóvil. Vengo con el mismo objeto de que antes le he hablado. Estoy a sus órdenes señorita respondió Martín. Se trata de su amigo San Luis. ¿Él nombró a la persona que ama? Es la señorita Matilda el Díaz. Rafael según me dijo usted la ama todavía. Es verdad. ¿Cree usted que se alegraría de saber que Matilde le ha correspondido siempre? Creo que esta noticia le volvería la felicidad señorita. Pues bien usted puede decírselo. Una nueva como esta se recibe de un amigo con doble alegría según me parece. esa noche Agustín jurándole su gran amor a Adelaida por fin consigue una cita con ella. Mañana a las doce de la noche la puerta de calle estará abierta. Agustín dio casi un salto sobre su silla. La alegría iluminó su rostro haciendo centellear sus ojos. Martín entre tanto había permanecido solo en su asiento. sus ojos y los de Edelmira se encontraron. La idea de buscar su consuelo en otro amor hirió de nuevo su mente. Edelmira había encontrado en Martín el tipo del héroe que las mujeres aficionadas a la lectura de novelas se forjan en la juventud. Martín que había ya condenado en su conciencia la idea de inspirar un amor al que no podía corresponder halló por su parte mucha dulzura en la amistad romántica que le ofrecía Edelmira. Así fue que llegó a un punto de su conversación en que dijo le confesaré la verdad amo y sin esperanza. Esta franca confesión con la que Rivas se ponía se ponía en la imposibilidad de dejarse tentar de nuevo por la idea de buscar un consuelo en el amor de Edelmira oprimió dolorosamente el corazón de la niña. Rafael y el San Luis había pasado con tanta prontitud del profundo abatimiento en que vivía a la felicidad. El remordimiento de haber sacrificado el honor de Adelaida Molina al consuelo de sus penas habló entonces más alto en su conciencia que en los días anteriores. Sintió con vergüenza que no iría puro como antes a jurar amor a los pies de la que inmaculados le guardaba su corazón y su fe. Por fin llegó el momento del encuentro con Matilde. Hizo estermecerse de gozo el corazón de su amada con la expresión apasionada de un amor que había llenado su existencia y reprimió con una alegría que le costaba reprimir las sencillas y tiernas palabras con que Matilde le contó los dolores del sacrificio que había hecho a la voluntad paterna. Al terminar la cuarta cuadra del paseo Leonor que los acompañaba se detuvo y fue preciso separarse. Matilde y Rafael creían no haber hablado todavía. El secreto que Rafael había revelado a Martín sobre sus amores con Adelaida Molina era también conocido por Edelmira y Amador a quienes esta niña lo había confiado para ocultar a su madre el fruto de su extravío el nacimiento de un hijo. Amador había servido de auxiliar a su hermana en este designio y facilitándole los medios de ausentarse de casa de Doña Bernarda durante un mes al cabo del cual Adelaida regresó de un paseo a Renca en donde dejaba a su hijo con una hermana de Doña Bernarda. Edelmira por su parte se había limitado a llorar por la falta de su hermana. El resultado fue que Adelaida regresó al hogar de la familia sin que la más ligera mancha empañase a los ojos del mundo el lustre de su reputación. Pero Amador era hombre que gustaba de sacar partido a los accidentes de la vida. por eso se valió del ascendiente que aquel secreto le daba sobre su hermana para tramar una intriga que la vengara y le diera dinero inventando un falso casamiento de Adelaida con Agustín. Esa noche media hora antes de la convenida se encontraba Agustín en las inmediaciones de la casa de Doña Bernarda. La pieza estaba sola alumbrada por una luz que ardía tras una pantalla verde. La entrada de Adelaida le volvió repentinamente a la calma. Ya temía que usted no llegase alcanzó a decirle cuando un gran ruido cortó la declaración del galán que vio con espanto abrirse una puerta y aparecer en ella Doña Bernarda y Amador con luces que cada cual traía. La vista del puñal que traía Amador le hizo dar aterrorizado un salto hacia atrás. ¿Qué ha venido usted a hacer aquí? exclamó con voz atronadora. Yo creía que no se habían acostado y como pasaba por aquí. Mientras Agustín imploraba el perdón y Doña Bernarda seguía gritándole, Amador dijo que la única solución era que se casaran de inmediato y salió a buscar a un falso cura quien diciendo unas frases en latín declaró a Adelaida y a Agustín unidos en matrimonio. Agustín era muy infeliz, hijo de una sociedad que tolera de buen grado la seducción en las clases inferiores ejercida por sus compatricios pero no un acto de honradez que concluyese por el matrimonio para paliar una falta. Agustín Encina no sólo temía la cólera del padre, los llantos y reproches amargos de la madre, el orgulloso desprecio de la hermana que le amenazaban si descubría su casamiento, sino que divisaba el fantasma zumbón e implacable que domina en nuestras sociedades civilizadas. Ese juez adusto y terrible que llamamos el ¿qué dirán? Durante estos días Agustín asistía todas las noches a casa de doña Bernarda y representaba por consejo de amador el papel de galán que los demás amigos de la casa le conocían para alejar así toda sombra de sospecha acerca de su matrimonio. En todas estas visitas le acompañaba Martín a quien engañaba también y le seguía gustoso porque encontraba en sus conversaciones con Edelmira un consuelo a los pesares que le agobiaban. ¡Gracias! Gracias.